El fútbol involucrado en otro hecho de violencia de género es Néstor Ortigosa. En realidad, hoy convertido en dirigente de San Lorenzo de Almagro. Ortigosa, que vistió durante mucho tiempo la camiseta del equipo de San Lorenzo, llegó a tener estas instancias ahora presentadas por su ex esposa. Se difundieron los videos en donde maltrata a su expareja. Hubo golpes, empujones y un pelotazo también. El club San Lorenzo le ha pedido que deje de estar dentro del cargo directivo que tiene en el ahora club de Bajo Flores.